Bienvenidos un vídeo más a la cocina de Monroy. Hoy os voy a enseñar a hacer estos huevos rellenos con bechamel. Si os gusta la idea, quedaros hasta el final. ¡Comenzamos! Empezaremos cociendo nuestros huevos. Ahora voy a poner a cocer la leche con media cebolla. En otro recipiente he puesto la mantequilla a fuego bajo para derretirla. Con la mantequilla ya fundida pondré la harina y mezclaré. Y lo dejaré aproximadamente 2 minutos para que la harina se haga bien. Sin dejar de remover. Cuando pasen los 2 minutos, cogeré un colador y pondré nuestra leche. Y también removeré hasta que pasen aproximadamente unos 7 minutos, que será cuando esté hecha nuestra bechamel. Pasados estos 7 minutos, pondré la sal, la nuez mozcada y la pimienta. Y voy a removerlo todo muy bien. Y dejaré cocinar un par de minutos más. Antes de poner los demás ingredientes, quiero que veáis como ha quedado nuestra bechamel. Mirad. Ahora pondré la bechamel, el chorizo y el jabón. Lo mezclaré bien y dejaré a un lado para que la bechamel se impecne del saborcito. Bueno, ahora toca preparar los huevos. Cuando ya estaban hechos, los saqué y los metí en agua fría para que me fuera mucho más fácil quitarle la cáscara. Y mirad. Mirad. Ahora lo que toca es bañar los huevos en la bechamel. Voy a darle dos vueltas a cada huevo. Empezaré por uno, los iré apartando y luego los volveré a pasar por la bechamel. He cogido un par de huevos y los voy a batir. En un bol he puesto la harina y en otro pan rallado con perejil. Ahora empezaré metiendo uno de los huevos en la harina y apretaré bien para compactar. Meteré el huevo en los huevos batidos. Me ayudaré con una cuchara para bañarlo bien. Ayudándome de la cuchara, lo pasaré al bol que tiene el pan rallado. Y así voy a hacer con todos el mismo procedimiento. Harina, huevos y pan rallado. Mirad cocinillas, acabo de terminar con la última. Ahora voy a meterlas en el frigo unos 30 minutos, porque eso evitará que cuando vaya a freírlas se abra. Acabo de sacarlos del frigo y mientras he puesto al fuego una sartén con aceite de girasol. Cuando esté caliente empezaré a freír los huevos. Mientras que se fríen, os recuerdo que si os gusta el vídeo me dejéis un like y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que es totalmente gratuito. Y yo mientras voy a ir dándole vueltas a todos y dorándolo por todas las partes. Mirad, ya están los cincos. Al sacarlos, les he puesto papel de cocina para que escurran bien el aceite. Y ahora voy a emplatar. Y aquí los tenemos. Mirad qué pintazas. Voy a abrir uno. Mirad cómo quedan. Mirad. Y yo con esto me despido. Espero que os haya gustado esta receta. Y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas sencillas. Chao, chao. Besis. Chau. 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 Chau.